¡Hey! Muy buenas a todos chavales, aquí Ramos que nos vamos os está hablando y tras estar un mes y medio en actividad, por fin estamos de vuelta en el canal y bueno chavales, estamos en duelo por equipos extremos como estáis viendo voy con la Scorpion Evo con mira láser y empuñadora si no me equivoco y bueno, es una racha de 16 bastante intensa, me la hago en un momento yo creo que hubiese llegado a la racha de 20, no sé si a la nuclear pero seguramente sí a la racha de 20 ya que se acaba la partida y bueno, este comentario lo voy a dedicar más que nada a las series que voy a tomar en este canal porque siempre que he estado diciendo que voy a hacer una serie y que voy a hacer en la otra primero, la serie o la serie no la ha empezado o sea, o la serie la he dicho que la voy a ir a hacer o no la ha empezado o segundo, la he empezado pero nunca la he acabado así que bueno, he decidido 3 series que voy a tomar en el canal hasta que se acaben no las voy a terminar, me comprometo a eso ya que siempre he estado diciendo cosas que luego no las cumplo y quiero mejorar en este aspecto así que bueno chavales, la primera serie que voy a dedicar va a ser la clase random van a ver, bueno, la voy a jugar desde Modern Warfare 2 hasta Black Ops 2 tenéis el link en la descripción de cada uno de los links donde te van a generar la clase random y bueno, la segunda serie que va a ser va a ser la... la... el Road to Nuclear o Road to Moab, aún eso no lo tengo muy claro pero bueno, es simplemente eso, va a ser sacarse la Moab y pues ya está, poco más y bueno, la última serie la habéis tenido en el canal pero la quiero volver a retomar ya que he estado bastante en activo en esa serie y va a ser la serie de Far Cry 3 ¿por qué no había subido esa serie durante estos días? durante... bueno, durante desde que dejé... si no me equivoco fue el tercer episodio de Far Cry pues la verdad, el ordenador no me soporta mucho es un portátil y pues no puede aguantar los gráficos que yo quiero que aguante entonces, gracias a mi primo he podido grabar más Far Cry seguramente tendréis dentro de dos semanas el contenido de Far Cry en el canal lo tendréis en Play 3 así que bueno, notaréis bastante la calidad de gráficos así que bueno, chavales, poco más la partida ya se ha acabado lo siento si se queda algo un poco en negro así que bueno, chavales espero que os haya gustado el gameplay suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Adiós!